La historia de las teorías del valor y del precio Como introducción, bueno, lo primero vamos a decir que el primer texto que vamos a discutir es sobre la historia de las teorías del valor y del precio. Este es uno de los primeros trabajos de Juan Carlos, lo desarrolló en el Departamento de Investigaciones de SEADE, en Argentina, al que fue invitado por Alberto Benegas Lynch, hijo. En 1984 se crea la revista Libertas, y estaba la Libertas I, donde él publica un artículo sobre escuela austríaca, y ya su siguiente investigación creo que fue esta, debe haber sido su segunda investigación, publicada en Libertas III y IV. Y en ese Departamento de Investigaciones, que era dirigido por Ezequiel Gallo, Juan Carlos convivió con profesores que han pasado por aquí, por la Escuela de Negocios, y otros grandes intelectuales, como Gabriel Zanotti, Esteban Thompson, Alfredo Irigoy, Eduardo Zimmerman, Ricardo Rojas, Enrique Aguilar, más tarde también estuvo Martín Krause, bueno, y tantos otros. Siempre me pareció, o en algún momento incluso confundí, si esta no había sido su tesis doctoral. O sea, todos sabemos que su tesis doctoral fue sobre la economía matemática, más un tema metodológico, del cual vamos a hablar, creo que en la segunda sesión. Pero esto tranquilamente podría haber sido su tesis doctoral. Es decir, o es una segunda tesis doctoral. Es la historia de las teorías del valor y del precio, a lo largo de toda la historia del pensamiento económico, un trabajo enormemente ambicioso, especialmente para lo que se acostumbra hoy en la academia. Es decir, no es un artículo con un aporte, es un libro prácticamente con muchísimas investigaciones y un ensayo muy largo. Hoy en día estamos acostumbrados a que las revistas académicas reciban artículos de 15 páginas, 20 páginas, con un aporte y un único aporte. Como decía Milton Friedman, una idea, un artículo. Bueno, en este artículo hay muchísimo material valioso, con lo cual creo que estamos ante un primer libro incluso. De hecho, aprovecho para comentarles que dentro de todos estos homenajes que se están planteando para Charlie, uno de ellos es editar dos libros en unión editorial. Uno que se va a llamar La historia de las teorías del valor y del precio. Otro sobre el tema de la ciencia económica versus la economía matemática. Pequeños libros para que lleguen a España, para que seguramente llegarán también a Guatemala y a toda América Latina, donde Juan Carlos fue formando una gran cantidad de alumnos. Otro punto importante me parece que quien conoció a Juan Carlos sabe que él iba a la fuente. Recién Sebastián un poco lo decía, era un gran estudioso, un gran investigador y siempre iba a las fuentes. Quizás porque después un poco dejó la academia más la investigación y se dedicó más a la empresa y a sus propios proyectos o en su momento a dirigir la escuela de negocios. Él no siguió estudiando, creo yo. Quizás sí lo hizo, pero de manera más esporádica o dispersa que lo que lo hizo en su juventud. Me da la sensación, cuando uno lee estos trabajos de Juan Carlos, que es muy metódico y repasa a todos los autores con un tiempo que seguramente más tarde ya no tuvo. Pero era de ir a las fuentes. Seguramente cuando, ustedes recordarán, en alguna charla sobre algún tema científico, yo recuerdo siempre el tema de mis charlas con él sobre banca libre con reserva fraccionaria o encaje 100%, cómo me dio vuelta la cabeza totalmente después de estudiar con Huerta de Soto en España y venir convencido con el 100% en alguna vez que coincidimos justamente aquí en la escuela de negocios charlar con él y que argumentar y ver ese poder que tenía para argumentar. Donde yo le decía, bueno, pero Huerta de Soto dice esto. Bueno, él no conocía lo que Huerta de Soto había aportado en su libro Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos del 98, pero sí conocía muy bien a Murray Rothbard y conocía muy bien a Hayek y a Mises y para atrás conocía a las fuentes originales. Entonces, en ese sentido, quizás le faltaba estar al día con el último aporte del último congreso actualizado, pero tenía a todos los clásicos con un dominio extraordinario. A mí siempre me llamaba la atención, especialmente su conocimiento sobre economía comparada. Es decir, él, ahora vamos a hablar seguramente sobre el aporte de los clásicos o los marginalistas, bueno, él conocía muy bien el pensamiento de cada uno de los clásicos. O sea, se nota que ha leído en su tiempo a Adam Smith, a David Ricardo, a John Stuart Mill, a Marx. Es decir, cuando él habla de Marx, muchos lo criticamos, más desde donde nos paramos, pero él te muestra que la crítica que le estás haciendo a Marx es injusta porque él se daba cuenta de eso que vos le estás diciendo y tenía su respuesta. Con lo cual la crítica debería ir por otro lado. Entonces te dabas cuenta también de lo débil que era tu argumentación ante las críticas que por más que coincidiéramos, el argumento era otro. Y ahí es donde uno creo que se enriquecía muchísimo. Bueno, recuerdo haber sido su alumno en Historia Crítica del Pensamiento Económico, una materia que él daba en una maestría y allí él hacía algo que me parece que es importante para esta primera discusión, de cómo separaba la clase en tres partes. Una parte de Justicia Económica, una parte de Política Económica y una tercera de Teoría Económica. Y ahí uno veía la riqueza. Cuando hablaba de Justicia Económica hablaba de Aristóteles como pasando de un libro a otro como si los dominara de toda la vida. Además eran autores que seguramente desde que escribió esto en los primeros años 80 al año 2010 o 2005, que creo que lo tuve de profesor, 2004 o por ahí, bueno, seguía dominando a Aristóteles hasta con páginas. Realmente una mente asombrosa para manejar tantas fuentes y con tanta claridad. Bueno, ahí hablaba de Aristóteles, pero también hablaba de, por ejemplo, anoté aquí, San Agustín. Son autores que están mencionados en esta primera lectura. San Agustín, San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino, John Duns Scotto, Joanes Bundanus, San Bernardino de Siena, San Antonio de Florencia, John Mayor, Francisco de Vitoria, Martín de Espilcueta, Tomás de Mercado, Luis de Molina, Luis Arabia de la Calle, Domingo de Soto. Son autores muchos que están aquí en las paredes de la UFM, algunos de ellos, pero se puede ver que hay una escolástica previa a esta incluso que hoy conocemos. Y ahí creo que está el primer aporte que creo que hoy es importante mencionar y quizás abrir el debate sobre la importancia de la escolástica como proto-austríacos, si se quiere, o como un lugar donde podemos encontrar las fuentes para el desarrollo económico moderno del cual hablamos hoy en día. Sin duda estos autores desarrollaron muchas cosas importantes, por ejemplo sobre la causa monetaria de la inflación, sobre el derecho natural, temas que siempre son relevantes para los contenidos de nuestras clases, pero hay en este trabajo referencias críticas a Raymond de Ruber, a Marjorie Grace Hutchison, incluso a su amigo Alex Chafuén, con quien fueron compañeros en la UCA. Tenían discusiones, ¿cuán importante fue la escolástica? Bueno, yo recuerdo comentarios de Charlie de decir, no eran liberales, o sea, está bien que criticaban el poder absoluto, las monarquías, defendían el derecho natural, eso está claro. Ahora, que habían adelantado la ley de utilidad marginal, no. Que habían adelantado la teoría de la imposibilidad de cálculo económico del socialismo, no. Que habían adelantado, bueno, diversos temas que para nosotros hoy son muy relevantes, a él le parecía un exceso. Entonces se volvía muy crítico de Murray Rothbard y yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta, porque hoy domina, dentro de la escuela austríaca moderna, la visión de Rothbard, quizás por la enorme riqueza de los dos volúmenes que Rothbard nos dejó, pero acá hay un pequeño libro de Juan Carlos Kachanowski que dice cosas totalmente contrarias a las que Murray Rothbard plantea y yo creo que la escuela austríaca debería abrir ese debate que hoy pareciera cerrado en este sentido. Bueno, después hay referencias a los italianos, Davanzati, Montanari, Galeani, Bernoulli, franceses como Cantillon, Turgot y Condillac. Con Cantillon, bueno, yo creo que es irlandés, pero es tan confusa la obra de Cantillon, la vida de Cantillon, que no se sabe cuándo nació, cuándo murió, cuándo escribió lo que escribió y demás, que supongo que cuando Charlie hizo referencia a Cantillon en su libro era un francés, porque de hecho sus bancos estaban en Francia, algunos otros en otras sedes, y bueno, había discusiones en torno a ello, personalmente hemos discutido muchísimo con Juan Carlos sobre la importancia de Cantillon para la historia del pensamiento económico, él siempre hablaba de Adam Smith como el padre de la economía, como el que genera el corte en esta tercera etapa del pensamiento económico entre lo que era la etapa de política económica y la etapa de teoría económica por la sistematización que Adam Smith ofrece y a quien le tenía una enorme admiración, bueno, de nuevo, hay un choque entre Kachanosky y Rothbard sobre el lugar que merece Adam Smith en la historia del pensamiento económico y también en la historia de la escuela austríaca. Nicolás Kachanosky, digamos, que está acá con nosotros hoy, hizo un análisis en algún momento para una revista que teníamos donde mostraba la escuela austríaca como una continuadora del pensamiento clásico y yo creo que eso es un aporte que también viene de Juan Carlos, es decir, la escuela austríaca mantiene las formas metodológicas incluso de los pensadores clásicos de Adam Smith por lo multidisciplinar, por lo verbal, por lo sistemático, por lo multidisciplinar especialmente y sin embargo Rothbard presenta a Adam Smith como un ogro digamos que realmente desvió la historia del pensamiento económico hacia una etapa muy oscura que después por suerte Menger volvió a traer al presente. Bueno, creo que son discusiones que hoy estaría bueno también discutir en este paper en particular. Después, un segundo aporte, bueno, siguiendo o terminando con esta estructura que él presentaba en sus clases de la historia del pensamiento económico hablaba de justicia económica entonces, donde los autores se preguntaban si es justo el comercio, si es justo el intercambio, si es justo el interés cuando uno prestaba dinero. Después está la etapa de política económica que hablaba de los mercantilistas y de los fisiócratas con mucho detalle. Después está la etapa de teoría económica que para él surge con Adam Smith y siempre teníamos esta discusión si Cantillón o Condillac o Turgot no merecerían un espacio un poco más grande que el que se les ha otorgado y él en cierta forma lo concedía pero siempre enfatizaba y más en sus formas de broma permanente que Adam Smith era realmente el padre de la economía una persona muy importante pero bueno ahí entramos ya en la parte clásica de los clásicos hablaba de Adam Smith el trabajo tiene una sección destinada a la teoría del valor trabajo de Adam Smith de David Ricardo de John Stuart Mill de Jean-Baptiste Sey de Marx y ahí yo creo que está el segundo aporte de este trabajo y es que primero identificar a todos los clásicos con la teoría del valor trabajo la misma teoría del valor trabajo después por supuesto hay diferencias pero él decía y basándolo un poco en la lógica interna y la coherencia que tiene este trabajo que no era una teoría del valor la de los clásicos era más bien una teoría de los precios como de alguna manera salvando los errores de Adam Smith también en este sentido por supuesto hablaba del círculo vicioso todos los recordarán en clase especialmente por la causalidad que habría entre costos y precios uno diría bueno los costos determinan los precios es algo un error muy frecuente en el mundo de la empresa y también en la teoría económica moderna en muchos ámbitos bueno acá los austríacos enfatizan que es al revés que los precios digamos la teoría de la imputación demostraría que la causalidad es inversa y que son en definitiva los precios los que determinarían los costos ahí también por supuesto después hay todo un tratamiento sobre la cuestión del marginalismo pero eso lo dejo para la segunda parte de este trabajo que vamos a hablar un poco después y finalmente para cerrar y no hacerlo más largo hay un tercer aporte que la verdad que lo redescubrí preparando esta pequeña introducción para esta sesión que leyendo encuentro una mención a no sé si ustedes lo habrán escuchado alguna vez o le sonará que es la primera vez que lo escuchan pero es James Maitland octavo conde de Launderdale nació en 1759 falleció en 1839 quien presenta una crítica a Adam Smith y él dice en esta crítica es una referencia que tomé y que me parece lo voy a leer textual como lo plantea Juan Carlos James Maitland octavo conde de Launderdale página me lo anoté por aquí 67 no de Libertas sino de la sección que está digitalizado en el pdf él dice ahí este noble publicó en 1804 un libro titulado An Inquiring to the Nature An Origin of Public Wealth en el que critica la teoría del valor de cambio de Adam Smith se trata de una crítica realmente brillante ya que se anticipa a la teoría de la utilidad marginal con mucha precisión vemos el siguiente párrafo que es muy significativo el término valor acá ya estoy citando cualquiera que haya sido su sentido original no expresa en el uso común una cualidad inherente a la mercancía no hay nada que posea un valor real intrínseco o invariable la posesión de ninguna cualidad no importa cuán importante sea para el bienestar del hombre puede conferir valor porque el agua la más necesaria de todas las cosas rara vez lo profesa la experiencia nos muestra que a toda cosa que se la considera uniformemente valiosa es porque a la posesión de ciertas cualidades que la hacen objeto de deseo humano hay que agregarle la circunstancia de que es escasa por lo tanto para conferir valor hacen falta dos requisitos uno que la mercancía siendo útil o agradable al hombre debe ser objeto de su deseo dos que tenga algún grado de escasez Launderdale eliminó todo concepto objetivo o intrínseco del valor bueno acá ya es Juan Carlos el que habla y unió los conceptos de utilidad y escasez como determinantes del valor de uso o utilidad de las cosas si bien no planteó formalmente la teoría de la utilidad marginal se acercó bastante a la idea al unir utilidad y escasez creo que esto era algo que Juan Carlos enfatizaba mucho en clase este autor yo no me acordaba ni de las clases de Juan Carlos de haberlo mencionado y veo que realmente está muy clara el aporte de la utilidad marginal que no es solamente que importa la utilidad muchas cosas como el oxígeno son útiles y sin embargo es tan abundante que no digamos no es un bien económico otras cosas pueden ser muy escasas pero ser totalmente inservibles con lo cual no tienen ningún valor y tampoco son un bien económico el valor digamos de la utilidad marginal está en esta cita y esto creo que es en un libro publicado en 1804 es decir casi 70 años antes 70 años antes que el trabajo de Walras o un poco no sé 1871 a 1804 la diferencia con respecto a Menger y Jevons así que me pareció una cita muy importante y son de las cosas que uno encuentra en este trabajo en esta primera parte por ahora del trabajo de Juan Carlos para cerrar decir que Juan Carlos era de la vieja escuela yo creo que esto es algo que aprendió quizás de Ezequiel Gallo no sé si si antes estuvo maestro con esta forma de ver las cosas pero digamos uno conociendo los trabajos de Ezequiel Gallo más hayekiano más admirador de los escoceses de Adam Smith era un autor Juan Carlos digamos un autor muy rico por la gran variedad de temas que trataba no era un especialista como hay hoy o sea hoy uno piensa en Larry White y habla de teoría monetaria piensa en Garrison y habla de macro piensa en Robert Higgs y habla de historia económica hoy tenemos grandes especialistas incluso dentro de la escuela austríaca seguramente ellos también conocerán de historia de derecho de ciencias políticas bueno Juan Carlos era así era quizás seguidor de esta tradición clásica y tiene grandes aportes y creo que lo vamos a ver en esta reunión que tenemos hoy aportes en temas que son de historia del pensamiento económico que yo creo que es la madre de todos los otros temas a partir de los cuales después encuentra mucho valor en temas microeconómicos macroeconómicos teoría monetaria y de los ciclos económicos por ejemplo temas de finanzas que Helmut va a comentar más al final de historia económica como su trabajo de la crisis del 30 realmente pudo hacer grandes aportes a diversas áreas por la riqueza que claramente tenía en su trabajo intelectual gracias